Empecé desde abajo, me acuerdo de todo No tenía amigos, me iba a cenar solo Empecé desde abajo, me acuerdo de todo Siempre iba de chulo, aunque estuviera roto Pero sigo abajo, mami, esperando respuestas Sigo pensando en mami, pero no estás cerca Me querés buscar, si me buscas al final me encuentras De aquí no me muevo, estoy puesto pa' lo que sea El chico callado nunca dice nada Suerte que a las niñas les gusta su cara Tú que estás mirando, límpiate las babas Vengo con los míos, con todas las cuadras Dices que eres bueno, pero no me cuadra Todos me tienen envidia, me encanta cuando me ladran Regalarte Donatella, esa idea me taladra Tú quieres ir a Veneta, pues yo te doy mi palabra Tú esperas que esto se prenda, tú solo esperas Lleno de lío los problemas, todos se vuelan Vuelan, mami, ya se van De aquí, tú y yo, yo en mí Hollywood, Cali, Cali, Cali Hollywood, Cali, Hollywood, Cali Hollywood, Cali Cali, Cali, Hollywood, Cali, Hollywood, Cali, Hollywood Empecé de abajo me acuerdo de todo No tenía amigos, todo lo hice solo Empecé de abajo, timos con amor Ahora lo celebro brindando con dos Waiting for the weekend, for the weekend This is on my road, I've been faking Faking on the weekend, hide on the weekend I just wanna see you in the road, weekend Waiting for the weekend, I need war Five candles in the bottles and bombs Can you put it in, I'm so wrong Can you keep me as a piece of art Waiting for the weekend, for the weekend Bottles on my breath, we're drinking Baby, save me, I'm so wrong I can give you anything you have for Waiting for the weekend, waiting for the weekend I just wanna see you, I just wanna hear that I had a dream, now I wanna live My new troubles in my feet by the weekend Waiting for the weekend, waiting for the weekend I just wanna see you, I just wanna hear that I had a dream, now I wanna live My new troubles in my feet by the weekend Cali, Hollywood, Mali, Girlhood, Balin, Traps are all in the middle Even, 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 even Empezó desde abajo, me acuerdo de ti De todo lo que hiciste, de lo que sufrí Ya no hay Venecia o Brooklyn, tardes por Madrid Aprendí a no quererte por quererme a mí Pero sigo solo, mami, haciéndome preguntas Sonriendo, estando roto, aunque no te des cuenta Bésame las penas, échame la culpa Hago lo que dijeron que no haría nunca Se queja porque yo he cambiado, ya no soy solo apariencia Se que echa de menos mis labios, no salgo de su cabeza Ve que no hay amor en mis ojos, solo queda indiferencia Siempre fui mejor que ese bobo, parece no darse cuenta Ya no tengo nada que perder, ma Solo por mí es por lo que fuiste reina Ya no tenemos que saldar cuentas Lo estoy viviendo mientras tú lo inventas Sonrío para la foto, seré el mejor me sabré a poco Estoy entre un tsunami y un terremoto Hago que lo ellas se pongan celosos Todos me dicen que me he vuelto loco Convierto en oro lo que toco Tengo una ambición insaciable Dime si no quién mejor que nosotros Sino quién mejor que nosotros Sino quién mejor que nosotros Frank Laudet Hease Hop Kioto Ya no hay Brooklyn, me new York ma Na, no Yeah, no, no, no,... word Ya, La, La, Laa ب Gracias por ver el video